Uuuu Esto es la palencia que me da Cámara Fai Cámara Fai Gracias señores, mi gente de Cámara Fai Manuel Sánchez, el papá de la broma El que hace la mejor broma con picardía Y alegría, así que ya lo saben Estoy contento con Dios y con ustedes Que gracias a ese todopoderoso Estaré en Telefuturo Canal 23, junto a mi hermano Y el maestro, Anthony Quinn Y también con la producción de Esteban Vargas Un aplauso, ey Nos lo merecemos, gracias a Dios Cámara Fai en la tele Disfruta del parque acuático más divertido Agua Splash Caribe Ven y refrescate Mientras te diviertes Estamos abiertos todos los días De lunes a domingo De 11 de la mañana a 6.30 de la tarde Ubicados en la Avenida España Número 50 Santo Domingo Frente al Acuario Nacional Para mayor información Contáctanos al 809-766-1927 O escríbenos al Whatsapp O escríbenos al Whatsapp 809-906-1286 Agua Splash Caribe Señores, este fin de semana Estuve en La Mate de Falfán Me divertí muchísimo En el parquecito Allá en Caña Segura Un negocio VIP El parquecito No dejen de ir a La Mate de Falfán Sin visitar El parquecito En Caña Segura Antes de Carrellegua Así que ya lo saben Ahora, vámonos con bromas Que eso es lo que la gente quiere ¡Cámara Puey! ¡Mera, mera, mera, mera! ¡Oye! ¡No, no, no! Aquí no me hagas eso, mijo ¿Cómo tú te pones a orinar de aquí? ¡ ¡Mera, wey! ¡Mera, muchacho! No te me orines aquí Así ¡Pero vean acá! Orinándose Es aqueroso ¡Mera, mera! ¡No, bro! No, bro, lo hizo mal Este muchacho Oye, no me haga eso aquí, mijo. ¿Cómo que usted me origina aquí así? Oye, pero mira, no me haga eso, de verdad. ¿Eso puede ser? Oye, sí, eso es así asqueroso. ¿Tú no puedes ir a un baño? Bueno, qué increíble, de verdad, ¿eh? Bueno, qué increíble, de verdad, ¿eh? Mira, no te orines ahí, papá, así no. No, no haga eso, mijo. No haga eso. ¿Cómo tú me tiró? ¿Cómo estás orinando ahí? No me gustó eso, orinándose así. Venga acá. Ey, no te me orines aquí. Mira, muchacho. Mira, orinándose aquí. Oye, mira, no me haga eso, papá. Pero, vaca, ¿cómo tú me haces eso? Tampoco. Ah, yo me sentí acá. No me sentí acá. Te raro, me he atrapado. No eran los niños. De seguro. Salud, tíguez. Salud, tíguez. ¿Y cómo se orina que esa muchacha probaca? ¿Y cómo se orina que esa muchacha probaca? Mere, don. Mere, mere, venga a ver, es una broma. No, no. Mere, mere, venga, venga. Es una broma. Es una broma, mire, es una broma para el cámara, mire, para el cámara fue que yo le doy una cámara, ¿ah? Ya, ya me doy una cámara, es fea, pero se va, tranquilo.